El desabastecimiento de medicamentos en la red pública llegaría al 48% según explicó la ministra de salud Jimena Garzón ante la comisión de derecho a la salud de la asamblea nacional según la secretaria de estado las causas de este problema son falta en la gestión de fármacos de productores y distribuidores con limitada capacidad de oferta y un ineficiente sistema de auditoría Garzón recalcó que el ministerio arrastra una deuda con los proveedores desde el año 2016 que asciende a 228 millones de dólares también aclaró que del presupuesto asignado de 346 millones ya se ha devengado 301 millones de dólares en su periodo para el abastecimiento anunció un plan que contempla tres fases de acuerdo a la normativa del sistema de compras públicas